¿Te acuerdas de mí? Tu mamá se llama Sara. Solías poner periódico en tus zapatos. Te están buscando. Ya no me dedico a eso. Pues las personas que creen que sí vienen a cerca. Y no planean capturarte con vida. Capitán, aunque hay muchas personas que lo creen un héroe, hay otras que prefieren el término vigilante. Ha operado con poder ilimitado y sin supervisión. Es algo que el mundo ya no va a tolerar. Sé que Bucky es muy importante para ti. No te involucres, por favor. Solo empeorarás todo. ¿Tratarán de arrestarme? Esta vez habrá consecuencias. Capitán, está muy a la defensiva. Es que fue un largo día. Si no aceptamos limitaciones, no somos mejores que los malos. No es así como yo lo veo. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Solo quiero que consideremos nuestras opciones. Las personas que te disparan generalmente me disparan a mí también. Sabes lo que va a pasar. Quieres resolver esto o volvés. ¿Qué hacemos? Hay que pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no haría esto si no tuviera otra opción. Pero es mi amigo. Yo también lo era.